Saludos mi gente, buenas tardes, buenos días, buenas noches, pero aquí estamos mi gente, saludos mi ñaños, mi ñaña, espero que todo el mundo se esté bien, vamos a hablar de oveja negra, o de artista también que tiene años en el movimiento ecuatoriano, la vieja escuela también, no de la vieja vieja de la colección, pero tiene años, tiene más de 15 años en el movimiento ecuatoriano, acuerdo a los ecualizas de ese grupo, cuando me escuchaba en Ecuador, el pelado ahí, porque tiene temas vacasísimos, voy a dejar mi opinión de reacción, mi opinión de todos los artistas de las canciones, pero aquí hay, tú sabes, que le gusta a la gente ahí, mucho hace comercial, romantiqueo también, he grabado con el lápiz conciente también, he grabado con otros artistas más, pero este es el canal oficial de el de oveja negra, esta canción me voy a poner un poco, igual yo voy a darme mi video de reacción, este es un temazo, este es un temazo, este es un temazo, este es el remix, salen varios artistas de Ecuador, voy a estar dando mi opinión, le gusta el lanzal, o sea, algo movido, tiene 4 millones de visitas, imagínate, imagínate, eso, producido por Killer Music, por Carlos el Matador, otro artistista de Ecuador también tiene años, también talentoso, eso, ya tú sabes mi gente, un poco ahí, Guaclan yo, la compañía de oveja negra, ese es un temazo, ese es un temazo, igual yo voy a darme mi opinión, de más adelante, de los temas oveja negra también, de todos los artistas de Ecuador, pero estamos aquí, tú sabes, me da un shout out, apoyo a todos los artistas de Ecuador, son muchos, son muchos, 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 muchos artistas de Ecuador, y ahora le tocó oveja negra, so, denle apoyo, suscríbanse al canal, pero este es un temazo, bien, tiene muchos temas, tiene muchos hit también, oveja negra, ya sabes mi gente, espero que lo apoyen, apoyen a los artistas de Ecuador, suscríbanse al canal ahí, y a la que van de parte de Ecuador acá, 593 mi gente.